Hola que tal, soy Moloro y estoy aquí atrapado en el bosque encantado No hago más que morirme Vine con la esperanza de encontrar algún sitio guay en el que hubiera oro Pero en vez de eso lo único que hago es morirme y morirme Y me mato y me mato, todo el rato me mato, me mato, me mato ¿Por qué? Porque mis botas son una mierda Una mierda Espada Maza Venga, ya he perdido a ver si duras ¿Eh? Ya se ha perdido, a ver si duras ¿Dónde estás? Ya he perdido el hacha, ¿eh? Que ilusión, que ilusión me hace Ya he perdido mi hacha De Tinker's Control Que alegría ¿Eh? ¿Qué hay aquí dentro? Aquí hay un esqueleto malo Que ya no está Porque le odio, y a ti también te odio Y esto más, lo odio más aún A la afuera Quiero mi hacha ¿Dónde está mi hacha? ¿Eso que ha hecho Puck? ¿Qué me han dado? ¿Era mi hacha? Esto es mi hacha ¡Mi hacha! ¡Mi hacha! Y el paxe Y el arco Y todo Vale, pues nos vamos a ir a casa Porque Es que aquí no hago más que morirme Yo es que lo único que quería en la vida Era encontrar un poco de oro Voy en aquella dirección Y así a lo mejor encontramos algo nuevo ¡Aaah! Ahí estamos Pozo Otra cabaña de mierda Que tampoco tendrá Nada Una cosa que flota Que será otro castillo maligno Monstruoso Ya funciona Otra vez será la delta ¿Vale? Bueno, esto está lleno de castillos malignos monstruosos Pero está muy carente de cofres Una grieta Hay mucho pirindolo maligno también Infernal Así como de obsidiana Pero no hay muchas más cosas de interés La verdad Cuando yo en realidad Lo único que quiero son unas botas de oro Para no morirme Mola volar por ahí Por ahí volando Mola máslo, chavé Es súper satisfactorio Me vuelvo a casa ¡Piruliruliru! ¡Aaah! ¡La locura! ¡La locura! ¡Aaah! ¡La locura! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estamos aquí ¡Au! Si solo le da un saltico Joder, chaval, esto es una vergüenza Esto es una vergüenza ¡Aaah! 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 Y eso es que hay un par de cosas ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Mejor! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡No tiene de nada! ¡Vamos a por papel! es la mejor la mejor manera de conseguir de mantener la lista de las cosas que hace que ha pasaba ahí tal el árbol a tal el árbol y no dejó y no no le dejé terminar de decaer seguirá decayendo no sé que se descargó esa zona para poderse va a quedar eso flotando y para siempre en fin bueno voy a coger un web voy a coger esto para hacer un poco de papel para hacer la libreta voy a tener que ponerle nombres a juniors y a patitas así que tendré que hacer etiquetas y un yunque pero hierro y hierro hay a patadas aquí tengo otra cosa no tendré chaval pero hierro tengo a patadas a patadas 28 vale y madera madera mejor ahí abajo como nosotros lleváis madera no voy a ir a madera tampoco ya va a ir madera ninguno 10 o sea que podemos soltar otro cubo que hacía ahí mira la delta chaval vale si tomadera para hacer una libreta como dios manda todo esto lo voy a subir para ponerlo en su sitio y que no se me pierda lo voy a poner donde hace falta para tenerlo ahí guardado no he puesto el cronómetro porque soy un listo ahí y ahora no sé cuánto llevo grabado a la vuelta esto va todo aquí y esto también y esto también aunque el hierro lo voy a usar ahora solo necesito un lingote creo el resto es madera y papel a trabajar estoy poniendo el cronómetro a la vez que hago todo esto era madera a los lados como así y así y arriba hierro y en medio papel va a quedar que lo flipas pero si no he hecho el papel como pretendo ponerlo en su sitio a veces soy un poco torpe toma ya toma ya una libreta chaval cosas que hay que hacer esta libreta no es el tipo de libreta que yo quería hacer o que? no no esta no es la que yo quería hacer cago en 10 a ver por la otra cago en 10 me cago en 10 papel una pluma tinta y una placa de presión una pluma tinta y una placa de presión cago en 10 esta no la quiero pa na pa na pa na cago en 10 papel una pluma y tinta seguro que tengo tinta en algún lado ya veras papel una pluma tinta y una placa de presión una pluma porque esta medio rota no entiendo en fin una pluma tinta 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 eso es una bomba tengo una bomba en el almacén chaval venga ya tengo que tener tinta en algún lado si he matado calamares esa patada no? no he matado calamares no tengo nada no tengo ni un cartuchico de tinta siquiera pues hay que ir a matar un calamar vamos a matar un calamar au! me he caído he tenido que cortar para saludar a la familia que voy a olvidar del paseo calamares ahí está hay un calamar 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 muere muere una muere la muerte de los justos para mi ya estamos aquí quiero mis botas de no morirme me gustaban mis botas de no morirme que es esto? calamar crudo lo vamos a cocinar para comernoslo a cocinar y esto que es otro calamar crudo a cocinar y la tinta me ha dado tinta me ha dado todo calamar me ha dado tentáculo y me ha dado calamar pero no me ha dado tinta me cago en 10 bicho estúpido encima que lo mato no satisface mis necesidades criatura criatura ridícula yo necesito un calamar joder una mierda de coso de tinta un poco es pedir tanto no? tu como vas? pedazo de agujero chaval pero oro no encuentras no? aquí muy guay todo muy guay todo lo que estas haciendo es todo muy guay pero oro nada no? te queda todavía un trecho para acabar calamares venga ya se cae un montón de agua chaval se han escondido todos saben que voy a por ellos y se han escondido ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? calamares se han escondido todos los calamares se han mudado a vivir a otro lado yo solo quiero matar un calamar y hacerme con un cartucho de tinta para poderme hacer una libreta quiero matar un calamar y en la libreta me voy a apuntar las cosas y cuando me apunte las cosas en la libreta todo tendrá sentido en mi vida sabré que hace sabré que hace sabré donde ir sabré que me espera en mi futuro porque estoy como una regadera muy bien, muy bien ya está, ya está, ya está de estas salimos, eh de estas salimos bueno si me sigue faltando oro a patadas y los cofres de ahí dentro los saqué todos en fin creo que patitas y junio ya se han perdido no, aquí estáis os oigo caminar enrededor mío enrededor enrededor mío clipboard, clipboard la placa de presión puede ser de madera clipboard clipboard placa de madera pluma, papel, tinta placa de presión de madera me vale vale, pues la placa de presión de madera vamos a hacerla tico tico eso no es una placa de presión de madera esto si es una placa de presión de madera ahora el papel papel ya tengo el papel muy bien, ahora papel una pluma donde está la pluma yo tenía una pluma ya cogí una pluma el saco de tinta ahora tengo dos sacos de tinta que te apuesta que antes también tenía uno pin libreta uuuu libreta de apuntar cosas vale, a ver esta es la buena hombre esta es la buena esta es la buena y además con páginas y todo chaval esta es la buena vale patita de junior os he oído hace un momento ya no estáis? se habéis perdido? no estáis? os oigo caer y andar aquí hay uno y el otro? no se bueno voy a dormir vale entonces vamos a ver el cohete y la placa de despegue asesco es mas hacerlo bien venga cohete plataforma lanzamiento necesito mucho 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 mis botas de nube necesito aprender a hacer sitios estancos de aire para no ahogarme. Necesito saber cómo crear oxígeno. Aunque imagino que lo traeré desde aquí en bidones, no sé. Conecte, plataforma, bota, nubecito, estancos, crear oxígeno. Necesito aprender a hacer un spawneador. Y necesito mi vara del arquitecto. La vara de arquitecto va a ser muy difícil. Ok, todo eso está. La vara de arquitecto del constructor, esta, tiene la complicación BuildersOne. Coño, aquí, el ladrillo inestable, este, es muy complicado. Necesito el sello de división. Sello de división. Y eso es muy difícil de encontrar. Veremos si somos capaces de hacer esto. Esto es peligrosísimo. Para eso necesito un sello de división. Ok. Y necesito mi equipo personal de oxígeno. Ok. Estas son mis tareas inmediatas y tal. Estoy haciendo placas de metal a Trochimoche, para el cohete y la plataforma de lanzamiento. Pero tengo que preocuparme. Tú guárdame esto. Bueno, tú. ¿Dónde está tu hijo barra, padre? A ver. La, 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 la... ¿Dónde está la etiqueta, no? No sé cómo se llama la etiqueta en inglés, me has olvidado. Label. No va a ser. Porque una chapa... Míralo cómo no. Nameplate Nameplate Si Name tag Un cartel, cuerda y cuero Vale, un cartel, cuerda y cuero Eso es fácil Un cartel, cuerda y cuero Un cartel Luego el yunque También va a ser fácil porque tengo hierro a patadas Un cartel, cuerda, mira Aquí había hilo Cuerda Y cuero hay aquí, no hay aquí cuero Ni yo voy yo encima cuero Ni creo que haya cuero en ningún lado porque vacas Creo que he matado Una desde que estoy aquí Hay filetes Filetes hay muchos Pero cuero, lo que se dice cuero No, quita Si, cuero Cuero Nameplate Vale Vale Estoy servido Vamos allá Un cartel La cuerda está arriba No la he bajado Vamos a cocinar más calamar Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí De esta sale De esta sale De esta sale ¿Y la cuerda? ¿Estaba aquí? Aquí, sí Cuerda Cartel No he cogido el cuero No he cogido el cuero No tenía sitio en el inventario para el cuero Cago en 10 Lo mío es un poder Tengo el superpoder de no coscarme de nada de lo que estoy haciendo Anda y nos vamos a ir a buscar al otro cofre Tonto Vale, hay que ponerle nombre ahora Para eso hay que hacer un yunque Anvil ¿Qué es? Tres bloques de hierro Y una base de hierro Vale, eso es fácil De eso tengo todo lo que me hace falta Hierro a patada Más hierro Mucho hierro Todo hierro, hierro, hierro ¿Qué dejo aquí? Que me sobre Que llevo Que no me Los troncos Se quedan aquí Esto, la maderita Se queda aquí La tinta se queda aquí El carbón vegetal Lo pongo en su sitio Vale Tengo 29 de acero ya Para trabajar con él Yo iba a hacer un yunque Vale No cogí los bloques de hierro Vale Ahora sí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Repetín, pam, pum Pito, 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 pum Un yunque No había hecho ya uno, no sé No sé si había hecho un yunque No había hecho un yunque En fin Tenemos un yunque Tenemos un yunque Abajo, abajo Ahí Clon Patitas Patitas No te escondas Papete, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás tirado Ahí estás A ver si es capaz Pin No te he puesto el nombre ¿Cómo puedo hacer yo Para ponerte el nombre, patitas? Pin Mayúsculas, clic derecho Te convierto en coso No te voy a poder poner el nombre Uy, qué problema Uy, qué problema Así te pego Así también te pego Nada Qué problema No le puedo poner nombre a patitas Bueno, pues vas a llevar dentro una etiqueta Con tu nombre Patitas ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Patitas Qué triste Junior, ¿dónde está? Junior Junior A lo mejor Lo que pasa es que Junior se ha colado en el portal ¿Eh? Lo dejo caer No le veo por aquí Se habrá caído Se habrá colado Y estará en el Estará en el bosque encantado No sé He oído una puerta abrirse Ahí dentro A lo mejor los manolitos Ya están extendiéndose Como Dios manda También he oído un bicho extraño Que grita Guaca, guaca Ah no, pero esos son los manolitos Es verdad Es verdad, es verdad Creo que ya he perdido a patitas y a Junior A ver Que se cuece por aquí Bueno, se ha acabado el capítulo Muchas gracias por mi vídeo Monetes Suscribiros al canal Si veis que tal Si os ha gustado Siempre podéis darle me gusta ¿Eh? Y comentar Que yo lo agradezco mucho Me produce una gran felicidad espiritual Y llena mi alma de alegría Y comentar y eso Y poner el vídeo en favoritos Que es fácil y gratis Y no nos cuesta nada A mí me hace mucho bien Aunque parezca una tontería y tal Y ya está Y muchas gracias por mi vídeo Monetes Aquí hay uno solo El otro que ha sido de él Ah, estará en el infierno Se habrá portado mal Y le habrán castigado A ir al infierno No sé Bueno, que se ha acabado el capítulo Decía yo Venga Muchas gracias por mi vídeo Monetes Hasta luego Um... Mmm.